Música Traigo sangre sonorense Y por reclave llevo el trece Soy Salazar Para mi esto es mala suerte He movido en este ambiente Cuando tenía diecisiete empecé a trabajar En la sierra muy a gusto me la vivo Llegando a Navajo también tengo mis amigos Ya me he ganado el respeto por crédito propio Y me desplazo de inquieto dentro del negocio Y no se atoran los tiros de mi treinta y ocho Solé, Solé Yo en el vestido viejón Toda la pelea de San Pablo como no De la playa hasta el sesenta Que de sesenta a paredes cinco Me miran pasar Trabajando como siempre con el yayo bien pendiente También con el catorce que es mi carna En los tanques cuando iba en mi comernera Me llevé un retán de guacho también en la rosalera Pero en una de las cuestiones no soy tan amable Y me cerraron el paso aquellos militares Que no vieron a través de aquellos matorrales Con el vestido viejón El apoyo no ha faltado Y agradezco de antemano Y agradezco de antemano La clave me cierra Un señor muy respetado Es mi primo inayudado Ya saben que un lado pendiente es lo que prepone Un asoper que respalda mis asuntos Y un cuerno de esos pochitos no me deja llegar mucho Y del señor talazar aquí traigo respaldo No soy mucho de problemas pero el desencargo No te olvides, soy estreso y nos vemos al rato